¡Suscríbete! ¿Qué hace Pablita Juan? ¡Mi compañero! ¡Vamos! Vamos a que rompemos todo, ¿eh? Menos frasca, acá está Acá está el asador Y el que va a comprar a carne ¡Que no pierda, ¿eh? ¡Que no pierda, ¿eh? ¡No, por favor! Mirá, acá Nico Mirá, no empecemos todavía Y ya José tiró Mirá Nico Nico me está diciendo Saben cómo atar Saben cómo atar A ver, Nico, vos que sos tan piola ¿Qué nudo haces? ¿Qué nudo le haces? Yo soy un nudo que me enseñó mi amigo Mi amigo el que me enseñó ¿Qué nudo? Hablemos El nombre y tampoco lo muestro porque es secreto Hablemos con propiedad ¿Qué nudo es? ¿Qué nudo es? No tiro nombre como un nudo que vi hace poquito ¿Cuál? ¿Cuál? Mali, no sé cómo Mele, el mele Este no sé cómo se llamó El nudo del vasco Bueno, el nudo del vasco Yo te voy a hacer el estor Hoy Bueno Hoy voy a hacer el estor Y ahora Y vos, Pablito ¿Qué nudo le vas a hacer ahí? Yo le voy a hacer el maca Muy bien Buenísimo Acá mi compañero Ya tiene pique Pero no No lo vamos a Si lo sacamos a este no Porque la competencia empieza con las cuatro cañas en el agua Amigos, los frasca toda la boya de competición Vamos a ver Mirá Bigotera con dos anzuelos Ay, viene el primero Viene el primero No, 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 no Y eso que yo no tiré, eh Están pescando acá La competencia entre los dos No devolvá nada, eh Mirá 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 Primera Mirá 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 vos Y yo el único distinto Blancas O sea O voy a hacer el que más pesco O el que no pesca nada El rojo El rojo Me pusieron unos mangos Y allá se tiró por blanco Y si Olvidate 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 Ya estamos Ya estamos ahí, eh Vamos José Así te quiero Mirá 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 Empató Nico Vamos Nico Y me trajo, eh Sucio Y acá tenemos el segundo De peca al golpe Muchachos El primero mío del día Vamos No queremos darle ventaja A los frasca Nada Cero Esto es palo y palo Palo y palo Miren Un matungo Un matungo Miren Y dijo Pablo, eh Mirá Asegurado para que no se escape Ese muchacho ¿De dónde lo van a sacar? ¿Tragado o no vale? No, no, no Está en el labio Mirá Mirá Es grande Es frasca, eh Mirá Mirá Viene del piquito ¿Qué piquito? A ver, me está a ver el piquito ¿Dónde tiene el piquito? Mirá ¿Dónde es el piquito? Le dije que tenía pique Y lo sacó Mirá Un matungo Copo ¿No querés copo? Mirá ¡Jo, jo! Vino tragado Ese La mojarra La mojarra Más grande Más grande Que el que sacó El Los frasca Pasan al frente Los frasca Pasan al frente Todos bebé Todos bebé Pero van al frente ¿Cómo vamos, Pablo? Recién sacó frasca, ¿no? Pasaron al frente Con uno Porque José erró Y no lo sacó Pero bueno Voy a tratar de empatar Vamos, no nos demos ventaja Muchachos No nos demos ventaja No nos demos ventaja, ¿eh? No nos demos ventaja Que no se caiga Ja, 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 ja Yuhuuu 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 Vamos, suben los botopos Vamos De los frasca De los frasca Un pescado de un kilo que pescadito, frasca, mirá, mirá lo que es eso, mirá, mirá, oh, oh, kilómetro, eh, no, boludo, José, vámonos a la mierda, yo me voy, no, igual viene, del orto viene ese, dale, levantá, asegurá, asegurá, José, asegurá, no puedo creer, no estábamos acercando y el tipo clava doblete, no puedo creer, no puedo creer, si te está acercando o si te acabes más cerca mío, no, no puedo creer, no puedo creer, doblete de los frasca, doblete, fijate si no se te cae uno en el tacho rojo, Pablo, mi compañero acá, te dije, te daba la bendición, amigo, mirá, ¿qué vamos? ¿a pieza mayor también? ¿sá cambiamos la ruila? ¿qué mierda? ¿che, a pieza mayor era? ¿sá cambiamos? a ver, a ver, Pablo, mostralo, mostralo acá para los amigos de Pesca al Golpe, comparalo me parece, a ver, sacá el más grande de ellos, era pieza mayor, ¿no? acá es el más grande de ellos, era pieza mayor o no? de Pesca al Golpe, se le fue, menos mal que se le fue, porque traía doblete, pero acá tiene, ¡Vamos! vas ganando 10 a 1 le llevamos 10, ¿no? más o menos mirá, ¿qué traes compañero? ¡esa! mirá, mirá como la... mirá, mirá, ¡uhuu! ¡vamos! ese es mi compañero, ¿eh? mirá, ¡oh, oh! otro matungín de José, otro grande, ¡vamos! Pesca al Golpe, ya lo tenemos, ¿eh? ya lo tenemos, no sé si no lo pasamos al frente, ¡vamos, papá! ¡vamos, José! doblete, ¿eh? al cajón rojo tiralo, porfa, ¿eh? no, mirá, acá va a tirar... escuchame, era como yo te decía, no tenían mano estos muchachos, no tenían mano, son de madera, de madera, no saben, ya le ganamos el costillar, así que afilate los dientes, que le ganamos el costillar, hijo, vas a comer por una semana, papi, al fin vamos a comer carne, le gané, pa, le gané, ahora después te mando la foto de los que le saqué, en la cara se los clavé, ¿cómo? era como yo te decía, no tenían mano, nada, era puro bla bla, recarga matafuegos, papi, ¿qué querés que le haga? listo, nos vemos, hijo, chau, viendo una bondiola, recién, recién hechita, recién, recién, mirá la parrillita de Pablo, mirá la parrillita que tiene Pablo, mirá lo que es esto, un espectáculo, un espectáculo, Nico, viste, perfecto, muy bueno, muy buen cocinero, como guía, más o menos, no es tan bueno, pero como cocinero, José, me estás salvando amigo, me estás salvando, nos vinieron metiendo paro todo el día, no, pero bueno, ahora se está emparejando la cosa, ahora sí, ahora sí, no cortaron los anzuelos, no cortaron los anzuelos, no, no, bueno, ya sabemos, ya sabemos con la gente, los lujaneros son así, Nico, qué onda, no venía pescando nada, y ahora, mirá, esa, qué tenés, Nico, mirá, mirá, es un monstruo, Nico, pará Nico, despacio, despacio, dale, 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 doble, 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 ¿a quién se lo dedica? mi amigo el Vasco, que me dijo cómo quería cargar la niña, qué grande el Vasco, acá está el fruto de eso, ahí está el resultado, los años, la experiencia obviamente, ayuda, grande el Vasco entonces, mirá, ah, ¿me estás cargando? no, porque veníamos parejo, y bueno, ¿qué querés pensar, que hacer la diferencia con eso? no, dijimos que era cantidad, no sé todavía, porque no sé la regla de esto buena, pero, ahora cuando lleguemos vamos a ver la regla, hay que ver el té, hay que ver el té, aquí se jugó, a mí me dijeron anda a pescar, y yo vine, ¿qué pasa, atrás acá? ¿qué pasa, te pasa? por nada, a mitad, a pesca es esto, a mitad, con fanzili, divertirnos, charlas, anécdotas, la idea era esa, la idea era esa, así que bueno, aceptaba el tema, El desafío era una excusa para poder juntarnos Y la idea de la pesca Que lo que tiene es compartir con gente sana Y bueno esto Disfrutar de todo, de lo lindo De lo bueno Agradecer a Pablo por la invitación Y bueno, hacernos partícipe con ustedes Y gracias a Dios Josés y yo pescamos Aparte compartir con gente sana Y con Marian también Cierto, perdón, gracias Marian Bueno, nos vemos en el recuento De peces Ahora nos vemos en el recuento Amigos, hemos llegado Hemos vaciado el cajón Este es tu cajón De pesca al golpe Y acá está la de los frasca En cantidad No sé, pero en calidad Muchachos A la persona Este es nuestro lado Y este es lo de frasca Que diga Quién ganó Cuánto sacamos nosotros Y cuánto sacaron los frasca Tienen una salida Con el día número uno Pablito